Yo no sé si esta será una canción especial En mi carrera, pero deseo tanto que así sea Sé que al hablar de este tema hay tanto desacuerdo Pero hoy tomo la pluma y abro el cuaderno Fue como a mis 15 años de edad Cuando todo iba a cambiar de manera radical Cuando por fin entendí cuál era la verdad Cuando empecé a conocer al Dios único y real Sí, este es el momento en que me cambias o me apagas Pero aún sabiendo eso no me importa nada Es que si tengo yo personas que escuchan mis canciones Es solo por su amor y por poner en mí su tono No vengo a espantarte con religión No es religión lo que yo traigo Te hablo de un Dios de amor y que lo conozcas necesario Pude burlarte y hasta de mí reírte Pero me niego a creer que una explosión Creo todo lo que existe Perfecta distancia entre el sol y la tierra 75% es agua que no se desborda aunque nos encierra Millones de especies que aún no fueron descubiertas ¿Cuál es la razón por la que duermes y despiertas? Podría pasar ahora yo contando mi experiencia O enumerando cosas que no la entiende ni la ciencia Más convencido estoy de que por él existo Y bienaventurado el que crece sin haber visto Alabo tu nombre, oh Jehová Porque eres el Dios único, real Y aunque el mundo te niegue Hoy mi alma te exalta Creador, salvador de mi vida Alabo tu nombre, oh Jehová Porque eres el Dios único, real Y aunque el mundo te niegue Hoy mi alma te exalta Creador, salvador de mi vida Hoy ya no discuto lo indiscutible Y creo en ti aunque parezcas increíble Nunca tuve el privilegio de escuchar tu voz audible Pero te conocí, ahora alejarme es imposible Incomprensible, tu amor no de este mundo, no Yo tan infiel, a veces corro de él Y me atraes en un segundo Me restauras a mi vida, da sentido Lámpara mis pies y lumbrera mi camino Tu palabra es verdadera, qué distinto fuera Si el mundo viviera a tu manera El ser humano corre, tras algo que lo haga sentir satisfecho Y al final del día no se va ese vacío en el pecho Que solo se llena con su creador Pero nosotros complicamos todo, buscando algo mejor Quiero que sepas que hace que sueno ilógico Así tanto como tu pensamiento filosófico Tantas investigaciones, tanto estudio, tantas discusiones Tantas opiniones, tanto buscar por los rincones Y él solo espera que le abramos nuestros corazones Yo sé, la vida a veces duele Piensas que si hay un Dios es cruel Por todo lo que sucede Más cuando lo conoces descubres a un padre incondicional Que no te promete un cuento de hadas Pero sí un gran final Algo tu nombre, oh Jehová Porque eres el Dios único, real Y aunque el mundo te niegue Hoy mi alma te exalta Creador Salvador de mi vida Creador Algo tu nombre, oh Jehová Porque eres el Dios único, real Y aunque el mundo te niegue Hoy mi alma te exalta Creador Salvador de mi vida Hoy mi alma te exalta Salvador de mi vida Porque eres real Porque eres real Aunque el mundo te niegue Yo sé que eres real Este es AM Karina Koi El Bugs Bunny produciendo Yo sé que eres real Pero 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 eres real Gracias por ver el video.